Música Música Cantabria ha pegado un cambio importante, importantísimo, y yo lo que quiero de verdad, porque tengo una espina clavada, y me acuso también de haber metido la pata en Castro, y pido perdón, quiero rehabilitarme en Castro, quiero hacerlo, dadme esa oportunidad, ponerme una persona decente, que os vais a hartar de verme en Castro. Primero, quiero empezar una relación entre el ayuntamiento de Castro, que va a ser dentro de poco la segunda ciudad de hecho de Cantabria, si no lo es ya, y el gobierno de Cantabria. Que Castro no es cualquier cosa, que es una ciudad que va como un tiro para arriba, y por lo tanto no puede haber falta de diálogo entre un gobierno de una región y una ciudad como Castro. Tenemos que restablecer ese diálogo. Yo os prometo que Castro va a ser, en los próximos cuatro años, si yo sigo de presidente a partir del día 23, objetivo prioritario del gobierno y de Miguel Ángel Revilla. Esa es una promesa que adquiero solemnemente aquí hoy, ante todos vosotros, y que hice ya el otro día en Sámano. Pero, aburrido estoy, de que hace 30 años nos hayan estado comiendo el coco. No a esto, no a lo otro. Somos el pueblo del no, pues eso lo tenemos que cambiar, y tenemos que empezar a ser el pueblo del sí. Y yo tengo que tener, en compañía de la gente del Partido Regionalista de Cantabria, lo que tengo que tener es muy buena relación con Santander. ¿Por qué? Porque Santander es el que nos puede dar las cosas. Sé que puedo pedir 10 y que nos den 5, pero mejor es 5 que ninguna. Hay una cosa que sé que me va a causar aproximadamente 300 enemigos. Pero ¿qué me importan a mí 300 enemigos contra 30.000 castreños? Hay algo que estoy convencido de que todas y todas queréis, que es el Club Náutico. El Club Náutico está ahora mismo, con la licencia para ellos, prácticamente agotada. Pues el Club Náutico, que ya no tiene sentido, el Club Náutico va a pasar a posesión de los castreños, en donde vamos a hacer un museo de la mar y en donde vamos a hacer una escuela de vela. El Club Náutico de Castro y para Castro. Miguel Ángel, pido el voto para el Partido Regionalista de Cantabria, tanto en Castro como en Santander, porque tienes que volver a ser presidente. Y aquí nosotros tenemos que estar en el equipo de gobierno para que la Casa de los Locos se vuelva a llamar Ayuntamiento de Castro Uriales. Gracias. 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 Gracias.